buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez por el capítulo 75 si sepan disculpar ante todo la tardanza pero por complicaciones de laburo temas familiares y todo es como que se hace complicado a veces subir vídeos y vamos a ver dónde nos habíamos quedado acá en app tenemos basic server si lo que vamos a hacer ahora es simplemente renderizar una página común si vamos a conectar la lógica que nosotros habíamos hecho antes con esta aplicación que se llama geolocate se acuerdan sí bueno vamos a usar eso dentro de nuestra aplicación umbrella bien geodata para eso primero que nada vamos a modificar un poquito la última aplicación que hicimos que fue basic server bien y vamos a hacer algunos ajustes algunos cambios lo primero es entrar al directorio lib y vamos a editar este archivo de acá bien recuerdan ustedes que en el vídeo pasado nosotros arrancamos a ver a ver lo que era plus y cómo funciona la realidad es que nosotros así no lo vamos a usar esto solamente lo vamos a usar como si fuera un middleware bien cuando nosotros tenemos una conexión una petición va a pasar por estos mil web se va a ir adaptando la conexión hasta que lo vamos a rotear en este caso vamos a modificar un poco todo esto incluso el import sí y vamos a usar directamente un módulo que viene junto con club que se llama club punto router bien qué es lo que tenemos que hacer acá bueno nosotros lo que queremos es renderizar una página cuando llegan a nuestra url raíz bien club punto router obviamente le debo poner use un punto router lo que nos permite a nosotros es definir directamente rutas bien lo primero que tenemos que hacer es club match y club dispatch bien porque para que uno coincida y para que procese la petición que coincida así para que machela la petición y para poder procesar esa petición bien son dos clubs y separados y acá vamos a decir bueno mira cuando a mí me llega una petición a barra si lo que quiero acá es simplemente fíjense que no es como express que tengo que poner en este caso que es barra y después hacer el recurres si esto para la gente que viene no de no es así si no tiene nada que ver con express y después vamos a explicar esta sintaxis porque ustedes dirán che pero una sintaxis un poco rara y si es la verdad esto es meta programación bien y acá vamos a decir mira quiero que renderices si con la conexión ahora voy a explicar de dónde viene conexión la página index punto html así que todavía no lo hemos creado sí y acá vamos a cargar por ahora el apito que sí porque porque vamos a querer pasar un toque para un mapa si vamos a hacer un mapa interactivo bien en este caso vamos a decir que toquen que lo que estoy haciendo bueno estoy inyectando este parámetro apito que en dentro de la plantilla si es así de sencillo bien obviamente vamos a decir acá mira cuando yo tengo una petición que no coincida con nada no sé si se llega a ver el guión bajo y acá hay un guión bajo cuando no coincida con nada simplemente quiero enviar una respuesta que recibe la conexión como primer argumento si siempre las funciones del club suelen recibir la conexión como primer argumento bien acá le vamos a pasar un 404 bien un error y le vamos a decir lo siento el recurso no se ha encontrado perfecto ahora bien render esa función todavía nosotros no tenemos la vamos a tener que crear sí en este caso vamos a decir que va a ser una función privada si esto porque porque es muy minimalista plus en este sentido nosotros podríamos directamente enviarles escupirle un html con una función que se llama sen file el html se lo enviamos directo sí pero si nosotros queremos renderizar ese html vamos a tener que crear una función privada siendo que estamos trabajando con plus obviamente en framework como phoenix eso ya viene integrado no lo tenemos que hacer nosotros pero para cosas sencillas la verdad que anda bastante bastante bien obviamente nosotros acá vamos a decir mira a ver si el estatus si vamos a obtener el estatus este de la conexión bien vamos a recibir una plantilla que en este caso va a ser index punto html punto x si nosotros la vamos a modificar ahora lo vamos a ver y vamos a recibir unas asignaciones sí que por las dudas lo vamos a poner por defecto como una lista vacía esas asignaciones son en este caso api toquen que toque bien qué es lo que tiene que hacer esto bueno esto simplemente vamos a declarar una variable que se va a llamar body sí y acá deberíamos de cargar este un archivo si ese archivo debe de ser la plantilla vamos acá mismo a decir en este caso template ir sin template ir y vamos a decir que template ir va a ser apps barra basic server bien barral y barra templates obviamente todo esto no existe lo vamos a tener que crear de hecho vamos a crearlo ahora sí yo data vamos a apps basic server lead si en este caso basic server no perdón lip templates bien donde estoy basic server acá mkdir templates bien y ya que estamos vamos a hacer un archivo que tiene que llamarse index punto html punto x sí x es el motor de plantillas que ya viene integrado con elixir nosotros no lo tenemos que descargar podemos usar otros si queremos pero no es necesario sí que es lo que hago ahora bueno simplemente le voy a decir mira del template ir si vamos a concatenar esto vamos a hacer un patch punto john en este caso de template si estamos concatenando la ruta no sé si se llegan a dar cuenta la plantilla que me viene acá en este caso index punto html la voy a concatenar sí como que la estoy asignando la ruta y vamos a reemplazar un poquito el sufijo y vamos a decir en este caso string punto replace bien en su fix creo que era así la función y todo lo que sea punto html bien lo vamos a reemplazar con punto html punto x bien obviamente porque porque acá me viene un index html y yo tengo si en mi ruta un archivo que se llama index punto html punto x de ahí la necesidad de usar replay su fix bien y eso es necesario esa extensión para que nosotros podamos pasarle variables sí y podemos pasarles datos a la plantilla bien qué es lo que voy a hacer ahora como esto ya es un archivo de template simplemente lo quiero evaluar si entonces x punto eval me permite evaluarlo bien vamos a decir eval file ya tengo la ruta completa del archivo y simplemente le pasó en las asignaciones bien ustedes entenderán que todo esto si yo acá le hago un inspector vamos a hacerle yo punto inspect se van a dar cuenta que lo que me va a dar acá es básicamente un de menú segundo vamos a copiar y pegar para no para que quede más o menos claro si lo que me va a llegar a mí va a ser un index punto html y yo esto lo voy a reemplazar por un index punto html punto x bien se entiende como es una plantilla con la ruta completa simplemente lo puedo evaluar bien igual a que le puse lío punto inspect para que nosotros lo veamos y ahora lo único que tengo que hacer es enviar una respuesta eso lo hago con sen rest si le digo mira a la conexión quiero el status y que puede ser 401 en caso de que se haya creado algún recurso o cualquiera si o 201 o cualquier tipo de estado o si está todo bien 200 bien y que le quiero enviar acá bueno le quiero enviar el body que hasta acá se entiende es una función render bastante sencilla lo único que hace es reemplazar una extensión nada más que eso bien y después deberíamos de usar la función que toquen en este caso que es para un token para un mapa así que vamos a cargar ahora lo primero que vamos a hacer obviamente después de toquen y en este caso y vamos a cargar la aplicación punto que esto ya lo tienen bastante claro ustedes basic server y cómo te vas a llamar bueno te vas a llamar a pito que bien obviamente por ahora todo esto no está creado sí que es lo que voy a abrir acá bueno apps donde estoy yo data apps basic server list y acá en templates a lograr fuera index.html punto este archivo no lo voy a crear ahora a mano porque la verdad que nos llevaría bastante yo ya lo tengo más o menos preparado acá bien es una plantilla básica la parte que nos interesa es simplemente está bien el resto son todas clases porque estoy usando tailwind css así que es todo clases del wing y map box bien vamos a guardar esto bueno qué más nos queda básicamente deberíamos de ver si nosotros podemos en este caso visualizar la página si vamos a intentar a ver vamos a salir de acá vamos a cargar primero que nada vamos acá vamos a cargar así vamos a hacer y ex menos ese mix y a ver si podemos llegar a ver esta página básica bien ya arrancamos con errores me está diciendo reservar word 2 en caso de ruido de expresión algún error de sintaxis basic server 10 12 bien vamos a la 10 que barra y le puse la coma y que no iba no tenía nada que ver compilación un define de función dispach 2 ch en la razón en el nombre bien perfecto vamos a cargar acá firefox bien que vamos a probar a ver la página si se renderiza o no localhost en este caso estamos en el 4001 estaba funcionando y ya tenemos más o menos armado esto sí obviamente hay cosas no me está cargando el mapita ni nada por el estilo porque porque no le estoy pasando ni la pin y nada si todavía no tengo nada configurado la idea es que nosotros acá ponemos una dirección como no sé 193 punto 11 puntos 119 punto 22 y nos tira la ubicación dentro de un mapa bien vamos a hacer eso ahora app basic acá está lo que les decía vean ustedes que yo en este caso he cargado la ruta con el dios puntispec la estamos viendo y acá tengo la ruta de las plantillas y es como queda se entiende esta función render obviamente está muy poco optimizada y todo pero es más que nada como para que nosotros nos hagamos unidad del uso bien qué es lo que tendríamos que hacer ahora bueno ya tenemos esto necesitamos obviamente configurar no perdón lo primero que vamos a necesitar acá si es cargar el tema del mapa y a gole y a más box bien entramos acá yo ya tengo una cuenta obviamente que es gratuito te da en ir a la cuenta esto te ofrece una app y básicamente es como google maps sí pero un poco más sencillo inclusive de manejar bien es bastante bastante completo acá te genera un token y obviamente esto se lo voy a borrar no sé si ustedes lo estarán viendo pero este toque nosotros lo tenemos que copiar si vamos a cerrar esto por un momentito y lo tenemos que cargar en la configuración ahora bien dónde está la configuración bueno te recordarán qué las configuraciones se hacen en general entonces en este caso yo debería cargar un archivito con fin punto xs bien y debería de pegar acá confí y como se llamaba la aplicación basic server basic server api y pero en realidad es apito que bien y como hacemos esto bueno dos puntos simplemente pegamos a ver si ya tengo acá break bien copiamos si el token de la api simplemente lo pegamos acá bien obviamente esto lo tenemos que entrecomillar sí para que se lea como un string se entiende una vez que tenemos esto ya lo podemos llegar a cargar en este caso basic server que es lo que habíamos hecho si basic server punto ex ya lo cargamos acá sí también con la variable de entorno y simplemente lo inyectamos para poder usar ese mapa si nosotros cargamos ahora la aplicación Firefox en este caso de hecho lo podríamos hacer ya que tenemos esto abierto lo podemos hacer desde acá vamos a localhost 4001 Obviamente previo hay que ejecutar la aplicación no si no es como que no tiene mucho sentido y ex nosotros recargamos ahora ya el mapa por lo menos debería de empezar a verse y acá se está viendo bien obviamente yo no le estoy haciendo ninguna query si y eso es lo que vamos a hacer ahora para eso simplemente deberíamos declarar un endpoint cosa que nosotros no tenemos nosotros lo primero que tenemos acá de hecho lo único que tenemos acá es simplemente un la ruta raíz la barra así como para poder renderizar la página bueno vamos a hacer ahora otro que es y vamos a decir mira si a mí me pegan en barra ip y adres con alguna dirección si esta es la forma de extraer valores sí por parámetros qué es lo que vamos a hacer bueno primero que nada tenemos que obtener los datos de geolocalización de esta dirección ip si que nos están pasando de hecho esto va a ser porque está mal es ahí con barra bien y eso lo podemos hacer diciendo mirar la longitud y la latitud la vamos a sacar de geolocate punto ip punto lo que era de acuerdo y acá simplemente le pasamos la dirección bien vean que no hay que parciarla ni procesarla ni nada por el estilo simplemente lo que nosotros tenemos acá nos va a poner acá si yo acá tuviera otra dirección por ejemplo llamada name si otro parámetro simplemente me inyecta ese parámetro ya lo puedo usar directamente sí eso porque está usando meta programación lo vamos a ver un poquitito más adelante si ya estamos cerquita de eso bien obviamente esto deberíamos de trabajar lo deberíamos de ser mirar las coordenadas es igual a básicamente es igual a esto así que vamos a copiar esto para no perder demasiado tiempo vamos a caer lo pegamos qué tenemos que hacer ahora bueno simplemente a la conexión vamos a agarrar y vamos a decirle mirar quiero res type si quiero setear el tipo de respuesta bien res contenta y era y el tipo de contenidos aplicación barra 6 también porque te voy a enviar un jason o sea que vamos a tener que instalar una dependencia y también para eso bien vamos a enviar una respuesta con un 200 si en caso que esté todo bien y por las dudas vamos a decir mira hoy son un rengo de que queremos codificar bueno en este caso cortes bien una vez que enviamos la respuesta simplemente podemos terminar la conexión porque ya no hay más que hacer se entiende la parte del back-end ya estaría terminada bien fíjense son 38 líneas de código muy poquitas y lo que estamos haciendo acá es simplemente enviando datos para actualizar un spa si qué datos son bueno la coordenada si la longitud y la latitud que la sacamos de nuestro módulo que hicimos en clases pasadas de geo lo que bien Cositas que nos quedan pendiente acá bueno lo primero instalar poison para eso vamos a apps a ver a ver dónde estamos geodata apps basic server mix punto xs y acá deberíamos de instalar poison si vamos a ver en este caso vamos a hacer un mix x punto x arch poison y es ex con h y acá tenemos poison que es la 4.01 perfecto entonces que vamos a instalar bueno en este caso poison va a ser mayor o igual a la 4.0 punto 1 perfecto obviamente bajamos esta librería y tenemos que mix x de punto get para descargar la librería en sí bien y una vez que la tenemos siempre es una buena práctica compilar sin todas esas librerías y ya lo tenemos compilado perfecto que es más nos ha quedado que nos falta bueno acá nosotros estamos usando geo lo que hay bien vean lo separado porque esta es la única vez que tenemos que sergio lo que está acá vean lo separado que queda todo lo que es la parte de gestión básicamente de endpoints si esto es lo que es la parte la capa web de la lógica de negocio la lógica de negocio está completamente aislada es completamente testeable como ya lo hemos visto sí y simplemente casi que no hay acoplamiento acá a ver si se entiende el código está muy muy bien separado sí obviamente todo se puede llegar a mejorar créanme pero esto es algo básico sí bueno que los que tenemos que hacer entonces simplemente copiar geología bien esto de docker que me está pinchando acá donde punto service así lo podemos levantar sí perfecto estamos en geodata vamos a copiar se peguen r en este caso geo lo que está pero lo que es donde lo quiero copiar dentro de geodata dentro de la carpeta apps sí una vez que estoy acá vamos de nuevo si yo ahora me voy a apps vemos que tengo geo lo que hay copiado bien qué es lo que debería hacer ahora bueno simplemente enlazar porque miren esto si yo me voy a basic server en este caso y me fijo cómo está el archivo principal mix punto xs van a ver que acá estoy enlazando siempre el directorio a raíz bien lo mismo debería hacer yo con el mix punto xs de geo lo que está para eso obviamente me voy a pero data en este caso apps basic server nuevo geo lo que está bien donde está mix mix acá perfecto estas partes de acá simplemente es tan sencillo como copiar copio esto shank me vengo acá y pego bien sencillito sí a ver que no haya cosas repetidas aplicación versión will patch descubras elixir está bien perfecto ya con esto lo tenemos ahora bien geo lo que si nosotros nos acordamos bien tenía un ficherito de entorno que era simplemente punto en que es donde cargamos nosotros el toquen para el api bien vamos a copiar este fichero vamos a copiar este fichero si p punto en dentro de el directorio a raíz sí para que lo pueda llegar a leer se entiende bien vamos a ver acá bien geo lo que el tema de las configuraciones las configuraciones las vamos a tener que migrar si al apartado de configuración del proyecto en general recuerden que no hay configuraciones por aplicación sí entonces simplemente nos vamos a geodata en este caso y acá dentro de config punto xs bien que al toquen se vio como 50.000 veces después lo voy a cambiar qué es lo que vamos a hacer bueno todo esto lo vamos a copiar y simplemente lo vamos a pegar acá muy sencillito bien obviamente también deberíamos de cargar acá a ver y yo data confí confí de datos geologa y perdón también un segundo aunque estaba por fuera perfecto vamos a geodata en este caso apps geologa con fin de punto xs también lo voy a tener que crear acá bien entonces me vengo para acá voy a crear un nuevo archivo que va a ser geodata con fit punto xs sí y simplemente va a tener toda esta configuración a ver un segundo estoy moviendo configuraciones acá así adaptando las cosas esto lo vamos a guardar y también tenemos el archivo de test no sé si será necesario por ahora vamos a probar a ver que esto esté funcionando como debería lo que estoy acá debería de estar en el directorio raíz ahora estoy en el directorio raíz vamos a hacer y ex menos ese mix bien perfecto ya me está diciendo que hay dependencias que no conoce lo mejor en este caso rm rf will y de si borramos las dos carpetas mix 2 depth punto que es coma de como compay bien que baje todo lo que configure y que compile todo junto a ver si quedó funcionando lo que estamos haciendo es adaptando muy rápido el proyecto anterior que teníamos de geolocalización para poder trabajarlo dentro de un proyecto umbrela bien que nos permite eso bueno nos permite tener la lógica de negocios separadas y de lo que es la capa web básicamente la capa web se encarga justamente de renderizar las páginas de aceptar las peticiones trabajar si trabaja en eso y simplemente se conecta con la lógica de negocio para poder hacer todo el tema de rastreo de direcciones ip etcétera bien básicamente es así perfecto una vez que ya tenemos todos simplemente volvemos a ejecutar y ex menos ese mix a ver qué pasa con el tema de las peticiones vamos a hacer un firefox o no ni siquiera porque lo teníamos acá vamos a recargar esto y vamos a ver en mi caso en google cuál es mi dirección ip si vamos a preguntar what is my y acá me salta mi dirección ip vamos a pegarla acá y vamos a ver si esto nos geolocalice bien acá vemos que ya está funcionando me está localizando mar de plata si ponemos alguna otra ip 190 punto vamos a inventar acá 19 puntos 200.11 vamos a ver si geolocalice y si lo hace en euken bien como funciona esto algunas cositas que tendríamos que tener en cuenta bien y que no lo vimos bien lo primero vamos a ver acá dentro del directorio apps basic server porque geolocalice ya lo conocemos la plantilla si fijémonos que nosotros acá simplemente le estamos inyectando el api toque en esta sintaxis si menor que porcentaje igual el nombre de la variable que es el nombre de la variable que nosotros le habíamos enviado si a ver acá geodata en un segundo base server clip ven que nosotros saca le enviamos api toque en sí y de esta manera es como nosotros recibimos esa variable si lo que estoy diciendo acá mira a ver vas a tener este valor el valor que te pase o si no vas a hacer simplemente vacío un stream vacío nada más que eso sí bueno acá le configuro las coordenadas simplemente acá instancio el mapa sigue con las coordenadas y simplemente actualizó nada más que eso si no hace ninguna otra cosa está bien obviamente cuando llama find ip fíjense que le está pegando a la uri en este caso lo que nosotros definimos 4001 barra ip barra dirección y nosotros acá estamos barra ip barra dirección sin barra adres se entiende qué es lo que hago extraigo esa dirección esas coordenadas a través de geolocate haciendo un poquito de pattern machine ustedes recuerden que geolocate me tira bastantes datos de geolocalización no es solamente el tema de las coordenadas nosotros solamente usamos eso acá si simplemente parceo la respuesta sí y la envío obviamente codificando la como jason está bien nada más que eso es todo lo que hace la aplicación sí no hemos visto cómo manejar un post acá si no tiene tampoco demasiado misterio en nosotros así como tenemos que tenemos todo el resto tenemos post tenemos put tenemos pach y tenemos delete si los cuatro básicamente los cuatro todos 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 los tipos de métodos ya lo tenemos incluido dentro de de club pero esto a ver esto es meta programación si básicamente se define un propio lenguaje muy minimalista si eso se conoce como un dsl que nos permite simplificar básicamente si no nosotros acá tendríamos que poner entre paréntesis etcétera si nos permite simplificar las cosas cuando hace use plug router automáticamente nos inyecta este plug si no se inyecta básicamente la sintaxis de get si no se inyecta lo que es la conexión todo eso queda inyectado en nuestro código parece muy lindo al principio todas estas funciones halts en redes etcétera quedan todas inyectadas a ver hay mucha gente que a mí me ha comentado me ha dicho che pero es buenísimo usar use antes que importe yo no entiendo por qué antes hacías use cuando trabajamos con configuraciones y después lo cambiaste por importe bueno primero que el estándar digamos ya el lenguaje lo cambió por importe y la ventaja de usar import antes que use es que es muy explícito lo que vos estás importando en este caso se ve que use puede parecer bonito pero nos pone bastantes cosas dentro del código las cuales nosotros no manejamos y no sabemos de dónde viene eso se conoce como magia negra y en el código y no está bueno también hay veces que hay que usarlo porque no queda otra cuando usamos phoenix o elixir perdón phoenix phoenix hace mucho esto pero si es verdad también que nos deja ver de dónde viene cada cosa se entiende bueno esta es la base para entender phoenix bien obviamente en el curso yo no creo que llega a cubrir todo phoenix o que veamos phoenix por una cuestión de tiempo si llevamos bastantes vídeos prefiero enseñar un poquito esto prefiero enseñar cositas del lenguaje como meta programación las macros si de hecho estas son macros no me salí de las palabras así que bueno gente nos vemos en el próximo capítulo yo esto lo voy a estar subiendo obviamente al repositorio si si les gusta todo este tipo de contenido comenten compartan suscríbanse este si alguien se anima a regalarme un cafecito se lo agradecería porque la verdad que cada día está costando más llevar este curso adelante por la cantidad de vídeos que se hicieron si yo pensaba que iba a ser muchos menos pero la verdad que se extendió bastante y mejor porque cuanto más se pueda llegar a enseñar mejor así que bueno gente les mando un abrazo grande nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo